¡Silencio! Ladies and gentlemen ¡Acá! ¡Matamos nosotras! Año tras año Año tras año Año tras año Peldaño tras peldaño Y el amor y el coraje Siguen siendo el mismo Son ya dos por todos Son ya dos décadas ininterrumpidas Ininterrumpidas de vida musical Es tiempo de disfrutar El poder musicante Es ganar Lo viste nacer Lo viste triunfar ¡Viva tu querer palosa! Ahora ellos ya están aquí Poniendo todo el corazón Toda su energía Todo el coraje Sencillez, humildad Trabajo y empeño Son factores que han logrado que tú Estés con nosotros Ellos ya están en el escenario Señoras y señores Bienvenidos al mejor show de la ciudad Desde este momento No te desconectarás de nosotros En la batería Jorge Abraham Limón De Flavos Carlos Uriano Uriano Huigron Vex electrónico Omar Silva Sia Guitarra René Ruiz En las tumbas Rigoberto Ruiz Segunda voz Ismael Es canvarde Es canvandum Más 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 Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado hay calor, no es lo porque me quiero bañar Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Vamos para las olas, no me cuento en el agua, te quiero bañar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado hay calor, no es lo porque me quiero Cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Subiendo, actualmente, yo me quieroerte ¡Hey, hey! En cuarenta manos de la, no me quiero quemar Cuando estoy hasta el lado del calor, me aportes y me quiero quemar En cuarenta manos de la, no me quiero quemar Vamos para la zona, jugando en el agua que quiero quemar En cuarenta manos de la, no me tiene mi corazón Cuando yo te invito, tú me vas a pensar Cuando tú estás bien, estás todo rojo por ahí En cuarenta manos del verano, en cuarenta manos de la, no me voy a pensar Yo me quiero quemar Cuando estoy hasta el lado del calor, me aportes y me quiero quemar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.